Y vayamos a Primera de Timoteo, vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 1 y recuerde el tema ¿Qué es lo que nos divide a los cristianos? Ponga atención, es un tema importante, ¿Qué es lo que nos divide a los cristianos? El apóstol Pablo, quiero que leamos la escritura y veamos lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo Ya está listo, ya tiene su Biblia, si usted está en casita y me está viendo, pues por supuesto le invito a que me ponga Si me está viendo por Facebook, le ponga ahí en la cajita de comentarios y me haga saber prácticamente que ya tiene Primera de Timoteo capítulo 1 Y el verso, vamos a ir al verso 3, al verso 4 y al verso 5 ¿Ya lo tiene? Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús El verso 3 dice, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia Para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina Ni presten atención a fábulas, a genealogías interminables que acarrean dispuestas más bien que edificación de Dios Que es por fe, así te encargo ahora Verso 5 Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio Una buena conciencia y una fe no fingida Hasta ahí vamos a leer y quiero repetirle una vez más esta lectura Usted que está en casita Como te rogué que te quedases en Efeso Cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñansen diferente doctrina Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables Que acarrean disputas más bien que edificación de Dios Que es por fe, así te encargo ahora Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio Una buena conciencia y una fe no fingida Hasta ahí vamos a leer y que sea Dios añadiendo bendición a la palabra ¿Qué es lo que nos divide a los cristianos? Quiero que me vaya poniendo atención porque el apóstol Pablo Lo acabamos de leer Le ruega a Timoteo Cuando él iba a Macedonia Le ruega a Timoteo que se quede en Efeso Y la razón que le ruega que se quede en Efeso Es porque había problemas dentro de la iglesia de Efeso Estos problemas tenían que ver mucho De pronto Con el desvío De lo que era la enseñanza Si usted va al verso 7 O al Si al verso Al verso 6 Vaya por favor al verso 6 Y en el verso 6 Usted va a leer lo que yo le estoy diciendo Del desvío que hay Y en el verso 6 dice ¿De las cuales? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo dice? De las cuales desviándose algunos Ahora Fíjese bien que el apóstol Pablo dice De las cuales desviándose algunos El verso 5 dice El propósito Que quiere decir la razón por la cual te mandé La orden que el apóstol estaba dándole a Timoteo Era Que se quedase en Efeso Para que le pidiese Para que hablare con aquellos Que estaban queriendo enseñar diferentes doctrinas No lo hicieran Que no se metieran en problemas Y hoy Prácticamente es lo que estamos viendo Pero este no es un propósito Nuevo Es un propósito Ya O más bien No es algo nuevo Dentro de nuestra época Si no es algo Que trasciende Hasta el momento Que nace la iglesia cristiana Y digo que nace la iglesia cristiana Porque aquí estamos viendo Que el apóstol Pablo Está Pidiéndole a Timoteo Que Que no salga Que se quede En Efeso Y una de las razones Porque había enseñanzas por ahí Que estaban Que estaban De pronto Rudimentando Volviéndolos a lo que eran Los rudimentos de la carne A lo que eran De pronto Lo que tenía que ver con la ley Y Estaban Cambiando El evangelio del Señor No con esto De pronto Que no haya una buena enseñanza Una buena doctrina Dentro De la iglesia Pero Ya cuando entramos En discusiones Ya cuando entramos En contiendas Por Quien tiene la verdad Quien tiene la razón Ya nos estamos Desviando Porque es lo que dice La palabra No lo estoy diciendo yo Pablo se lo está diciendo A Timoteo El verso 6 De los cuales Cosas Desviándose Algunos Se desviaron De la sana doctrina Que tiene que ver Con lo que es El amor nacido De un corazón limpio Hoy Hay comunidades Cristianas Hay Hermanos Hermanas En la fe Que de pronto Ni se hablan Y muchos de ellos No se hablan Por De pronto Esa Esa contrariedad Esa discusión Esa disputa Que hay Por quien tiene la verdad Quien está correcto Quien no está correcto Y nos olvidamos Y nos olvidamos De lo espiritual Y caemos En lo que es De pronto Algo que tiene que ver Más con el egocentrismo Del ser humano Que realmente de Dios Y perdónenme Pero esto es una vergüenza Delante de Dios Es algo Que se nos debería Caer la cara De vergüenza Porque el apóstol Pablo Está escribiendo Timoteo Y está ordenando Y está mandando Que le diga Aquellos que están Queriendo enseñar Que se están Que se habían Desviado De lo que era La enseñanza Dejada Por el mismo Señor Jesús Y estaban yendo Por otra tangente Estaban yendo Por otro camino Y le digo Esto no es nuevo Dentro del cristianismo En estos días Está sucediendo Lo mismo Pero esto no es nuevo Esto es algo Que se da Desde el principio De lo que es El nacimiento De la iglesia Por ejemplo Vayamos A Primera de Corintios Para que usted Me vaya comprendiendo Y vaya viendo bien Y en Primera de Corintios Capítulo 1 Y el verso Es más Vamos a poner El fundamento El cual está hablando El apóstol Pablo El fundamento Que está hablando El apóstol Pablo Cuando está escribiendo Lo con Indio Dice Hágame bien El verso 5 Del capítulo 1 De Primera de Timoteo Y el verso 5 Dice El propósito De este mandamiento Es El amor Anote Por favor Anote Anote Por favor Importantísimo El propósito De este mandamiento Número 1 El amor Yo lo estoy De pronto Diciendo De lo que Viene en mi mente Y en mi corazón Pero así está escrito Pero usted puede verificar Primera de Timoteo Capítulo 1 Verso número 6 Perdón Verso número 5 El amor Nacido Está anotando De un Corazón Limpio ¿Qué más Sigue diciendo Así que ¿Qué más Sigue diciendo El verso 5 Una buena Conciencia Número 2 Una Buena Conciencia Anote Por favor Una buena Conciencia Y número 3 Esto es lo que Nos debería unir A todos A todos Absolutamente Y ya vamos a ver El ejemplo En la palabra Del Señor El número 3 Es una Fe No fingida Fe No fingida Vaya anotando Fe No Fingida Fingida Así es que Anote Ahora Y yo le decía Este es el Fundamento Que El Señor Le está Mostrando A Timoteo Por medio Del apóstol Pablo Pablo Nada más Es Alguien Que Está Ahí Y que Está Traspasando Esta bendición Que le está Diciendo Lo que Tiene que Hacer Había un Problema En la Iglesia De Efeso El problema De la Iglesia De Efeso Que había Es que Había Lo puede Leer Usted El Verso 4 Verso 3 Es que Había Unos Hombres Enseñando Diferentes Doctrinas Ahora Lo que Nos dice La palabra Lo que Estaba Causando Aquella Aquella División Aquellos Problemas Dentro De la Congregación Y que Precisamente Precisamente Hoy en estos Días Hay multitud De congregaciones Hay muchas Muchas Denominaciones Muchas Iglesias Registradas En los Gobiernos De los Diferentes Países Y Todas Estas Iglesias Casi La gran Mayoría No Digo Que Todas Pero Casi Todas Estas Iglesias La gran Mayoría De ellas Se viene Incrementando El número De Iglesias Registradas Dentro Del Gobierno Con Diferentes Nombres Y La gran Mayoría De Todas Estas No Digo Que Todas Pero La gran Mayoría Viene De pronto Porque No Estuvieron De acuerdo Con La Doctrina Con La Enseñanza Y Al No Estar De Acuerdo Con La Doctrina Y En La Enseñanza Llevó A Una División Dentro De La Iglesia Pero Esto No Es De Parte Del Señor Esto Es De Parte De Los Hombres Y Ciertamente Debemos Por Supuesto Poner Ante Todo La Palabra Del Señor Pero El Apóstol Pablo Quien Es Para Que Vayamos Viendo Nos Dice El Propósito De Este Mandamiento Número Uno Es El Amor Nacido De Un Corazón Limpio Número Dos Una Buena Conciencia Número Tres Una Fe No Fingida Tres Cosas Este Es El Propósito Y El Amor Nacido De Un Corazón Limpio Cuando Vamos A Lo Que Es La Esencia El Amor De Lo Que Es El Señor Usted Va Primera De Corintios Capítulo Trece Verso Uno Hacia Adelante El Dice La Palabra Señor En El Capítulo Doce Al Final Dice Yo Les Muestro Un Camino Más Excelente En El Capítulo Doce El Último Versículo Del Capítulo Doce Dice Yo Les Muestro Un Camino En Si El Capítulo Doce Nos Habla De Buscar Los Dones Mejores Pero El Apóstol Pablo Dice Yo Les Muestro Un Camino Más Excelente El Trece El Verso Uno Empieza Diciendo Hablando De La Previnencia Del Amor De Que Me Sirve Que Hablen Lenguas Angelicales Si No Tengo Amor No Nada Soy Si Empieza A Poner Ese Fundamento Que Es Lo Que Realmente Es La Esencia Del Evangelio El Que Nosotros Al Venir Al Señor Fuimos Transformados Que En Medio De Nuestras Iniquidades De Todos Nuestros Pecados De Toda La Maldad Que Había Dentro De Nosotros Se Nos Habla Del Señor Jesús Nosotros Al Hablar Y Al Escuchar El Mensaje De La Cruz De Que El Señor Nos Nos Perdonó Nuestros Pecados Y Volteamos A Ver Así Como Dice El Apóstol Pablo En Colosenses Capítulo 3 Verso 1 Hacia Adelante Si Habéis Resucitado Con Cristo Buscar Las Cosas De Arriba Donde Está Cristo Sentado Poner La Mirada En Las Cosas De Arriba Y No De La Tierra Entonces Cuando Se Nos Habló El Evangelio Se Nos reveló Vino La Palabra De Dios A Nuestra Vida Inmediatamente Nosotros Buscamos Al Cristo Crucificado Pero Ahí Se Nos Revela Que Ya No Está Crucificado Sino Que Está En Gloria Que Está En Poder Y Que Gracias A Ese Poder Ahora Nosotros Somos Libres Somos Somos Nuevas Criaturas Y Que Estamos Con Cristo En Gloria Bendito Sea El Nombre del Señor Pero Hay Algo Hermoso Que Al Nosotros Ver El Señor Nos Alumbra Y Nos Deja Ver Toda La Maldad Que Había Dentro Y El Castigo Que Merecíamos Porque Se Nos Revela El Castigo La Condenación Eterna Pero En Ese Momento Dice No Te Preocupes Porque Yo Ya Tomé Tu Lugar Ya Recibí El Castigo Que Merecías Tener Y Ese Es El Amor Precioso Del Señor Que Hizo A un Lado Todas Nuestras Iniquidades Tomó Nuestro Lugar Para Recibir El Castigo De Nuestras Transgresiones Para Con El Señor Y Al Venir A Nuestro Corazón Al Permitirle Nosotros Venir El Señor Limpia Todos Nuestros Pecados Y Nace El Amor De Dios En Nuestras Vidas Por Eso El Hombre Hay Testimonios Preciosos De Que De Pronto Sentía Odio Sentía Rencor Sentía Matar A La Gente Sentía Y Planeaba Muchas Cosas Malas Pero Al venir El Amor De Dios Queda Desarmado Y Queda Un Corazón Nuevo Este Corazón Que Dice La Palabra El Amor Nacido De Un Corazón Limpio Que Es Capaz De Perdonar Todo El Daño Que Le Hace Eso Está Precioso Y El Número Dos El Propósito De Este Mandamiento Es Una Buena Conciencia Una Conciencia Dios Ha Puesto Nosotros Una Conciencia Que Nos Nosotros Y Sabemos Exactamente Viene Dios A Decir No Estás Mal Estás Mal Marquitos Estás Mal No Es Por Ahí Es Por Acá Y Dios Y Una Fe No Fingida Eso Es Hablando Esto Es En Si Todo El Evangelio Eso Es Ahí Ahí Está Todo El Evangelio Del Señor En Esas Tres Cosas Pero Que Lo Que Sucede Ahora Sucede Que El Cristianismo Está Dividido Pero Que Es Lo Que Divide Al Cristianismo Es Lo Que Nos Dice El Apóstol Pablo En El Verso 6 De Primera De Timoteo Y El Verso 6 De Primera De Timoteo Nos Dice De Las Cuales Cosas Desviándose Algunos O sea Llegó Un Momento Que Recibieron Al Señor Recibieron El Mensaje Recibieron Aquello Precioso Y Fueron Bendecidos Pero A La Vana Palabrería Y La Vana Palabrería Tiene Que Ser Con El Ser Humano Con El Egocentrismo De La Humanidad De La Persona Con Querer Siempre Tener La Razón Con Que Tiene Que Ser Como Ellos Dicen Con Que Tiene Que Ser Y Eso Es Algo Importante En Nuestra Iglesia Yo He Aprendido De Mi Pastor A Compartir La Doctrina A Vivir Una Vida Agradable Al Señor Una Vida En Santidad Pero Nosotros Nada Más Compartimos Pero La Obra Nunca La Hacemos Nosotros Es Dios Quien La Va A Hacer Dentro Del Corazón Es Dios Quien Yo Me Recuerdo Que Pecados Y Todo Aquello Dios Lo Pagó Así Es Que Si Me Pagan Por Ir A La Iglesia Porque Estoy Agradecido Con Eso Pero Muchas Veces Ahí es Donde Se Van Transcriberciando O Transcriberciando Las Intenciones Del Corazón Porque Muchas Veces Nos Dejamos Llevar Por La Filosofía Humana Por El Conocimiento Humano Y Estas Cosas Van Desviando Al Hombre A Su Entendimiento Y Dejamos A Un Lado Lo Que Es La Enseñanza Creemos Que La Palabra De Dios Es La Que Hace La Obra En El Corazón Es Si No Es El Ser Humano Si No Es Dios Obrando En La Vida Del Corazón Del Ser Humano Y Por Ejemplo Yo Le Decía Veayamos Porque Esto No Es Nuevo Es Algo Que Desde El Momento Que Nace La Iglesia Cristiana Desde El Momento Que Surge La Iglesia Aquí En Esta Tierra La Iglesia Cristiana Se Empezó A Dar Este Tipo De Problemas Y Recuerde Que El Apóstol Pablo Dice Hay Tres Cosas Por Las Cuales Le Pidió A Timoteo Que Se Quedara Una Es El Amor Nacido De Un Corazón Limpio Una Limpia Conciencia Y Una Apartándose Algunos Si usted Lee Todo El Verso 6 Apartándose Algunos Se Apartaron A La Vana Palabrería El Verso 7 Es Más Directo Más Concreto Para Nosotros Los Que Hemos Creído Para Los Líderes Creyendo Ser Doctores De La Ley Se Apartaron A La Palabrería Sin Entender Lo Que Hablan Y Es Algo Precioso Que Está En Escritura Ahora Vea Bien Si el Apóstol Pablo Está Diciendo Que El Propósito La Razón Principal Lo Consiste En El Evangelio Son Tres Cosas El Amor Nacido De Un Corazón Limpio Una Limpia Conciencia Una Fe No Fingida Veamos Cuál Es La Enseñanza Del Apóstol Pablo Vaya Por Favor A Primera Corintios Capítulo Dos Verso Número Uno Y Verso Número Dos Ya No quiere decir Que vamos a hacer Lo que nosotros Queramos O como nos Parezca No Pero esta es La palabra De Dios Y Dios Habla a través De ella Pero quiero Que nos demos Cuenta Que todo lo que Se hace en el Señor Ya se hace Por amor Ahora Cuando se hace Por amor No estamos Diciendo De aplicarlo A los demás Sino Que nosotros Por amor Seamos Obedientes A la palabra Cada uno Individualmente Y que cada uno Vivamos la vida Que a Dios Le place Que Dios Quiere que vivamos Pero el mayor Ejemplo Es el apóstol Pablo Quiero llevarlo Al verso Uno Del capítulo Dos De Primera De Corintios Para que nos Demos cuenta Que es lo que Dice el apóstol Pablo Cuando hay Problemas De divisiones Dentro De la congregación Ya lo tiene Primera De Corintios Capítulo Dos Verso Uno Y Verso Número Dos Dice así En el nombre Poderoso De Jesús Así que Hermanos Cuando fui A vosotros Para anunciarles El testimonio De Dios Oiga bien Cuando fui A vosotros Para anunciarles El testimonio De Dios Él no dice Para anunciarles Mi testimonio No, no, no Él dice Para anunciarles El testimonio De Dios Todo dirigiéndolo A Cristo Cristo Céntrico Él llevándolos Al sacrificio Llevándolos Al poder Lo que Él fue A anunciarles Lo que Él fue A llevarlos Fue A llevárselos Porque fue La obra Que Dios Hizo En la vida De Él Cuando fui A vosotros Hermanos Cuando A vos A vosotros Para anunciarles El testimonio De Dios Miren lo que Dice Enciencia No fui Con excelencia De palabra O de sabiduría Verso 2 Que dice El verso 2 Pues me propuse No saber Otra cosa Entre vosotros Pues me propuse No saber Entre vosotros Cosa alguna Sino a Jesucristo Y que dice Y a este Crucificado Y el verso 3 Dice Y estuve Entre vosotros Con debilidad Y con mucho Temor Y temblor No se está Saliendo Del punto Yo fui A ustedes Dice Yo me propuse Cuando fui A vosotros Anunciarles El testimonio De Dios Yo tenía Una mala Costumbre Dios hizo Cosas maravillosas En mi vida Pero siempre Que les predicaba A los hermanos Y ponía El testimonio De Dios Siempre tenía Una tendencia A decir Mi testimonio Mi testimonio Por supuesto Humanamente Hablando Es algo que Yo era así De esta manera Pero ahora Soy así De esta manera Pero en realidad El apóstol Pablo Hasta esos pequeños Detalles Los cuida Dice El testimonio De Dios O sea No es testimonio De él Porque si por el hombre Fueras Nunca hubiéramos Cambiado Seguiríamos En nuestros pecados Seguiríamos Muertos En vida Prácticamente Pero como vino Dios Con su poder Se nos predicó La palabra Y nos cambió Él fue quien Nos trans Cambió Por lo tanto No es nuestro testimonio Es el testimonio De quien Es el testimonio De Dios Y el apóstol Pablo En esos detallitos Iba teniendo Ahora dice Me propuse No hablar Otra cosa Entre vosotros Sino a Jesucristo Y este Jesucrificado Ahora No fue con excelencia De palabras Ni de sabiduría O sea Dejó todo Todo lo Pablo Todo lo que era El apóstol O Saulo Todo Saulo Se quedó a un lado Y no fue Saulo Fue El hombre Transformado El hombre Cambiado Fue Pablo Quien se presentó Y no fue Hablarles De él Fue hablarles Del sacrificio De Cristo Ahora Que es lo que Pasaba en la iglesia De los corintios Vaya al verso 10 Por favor En el verso 10 Nosotros podamos ver Que el apóstol Pablo En primera de corintios Capítulo 1 Verso 10 Dice Os ruego pues Hermanos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Verso 10 Del capítulo 1 Perdón Aquí si De pronto No le di El capítulo Capítulo 1 De primera de corintios Y el verso 10 Ya lo tiene Os ruego pues Hermanos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que habléis Todos una misma Cosa Y no haya Entre vosotros Oiga Divisiones Que estéis Perfectamente Unidos En una misma Mente Y en un mismo Parecer Y el verso 11 Dice Porque he sido Informado Acerca de vosotros Hermanos míos Por los que Por los de Que hay entre Vosotros Contiendas Y después Después El verso 2 Especifica Cuáles son Las contiendas Por eso El apóstol Pablo pone El fundamento Que el Señor Le da Y es que Él no fue A hablar de Él Ni fue A decirles El testimonio Del no Yo fui A darles El testimonio De Dios Ahí Dios me Cambió Dios me Transformó Dios me Hizo Diferente Y me Propuse No saber Otra cosa Entre vosotros Sino a Jesucristo Y a Este Crucificado Así Dice La escritura En la Reina Valera 1960 O sea Este es El fundamento Ahora Veamos Que tanto El verso 6 De primera De Timoteo Capítulo 1 Nos dice De las cuales Cosas Desviándose A uno Se apartaron De estas Tres cosas Fundamentales Que es El amor Nacido De un corazón Limpio Y no Nos engañemos Muchos De nosotros Sabemos Que de pronto Aún dentro De la iglesia Hay esto Un hermano Que no se habla Cualquier congregación Tiene esto Uno que no se habla Con otro Congregaciones Que no se hablan Con otras congregaciones Y si lo ponemos A la luz De la palabra A mi me dice El señor Marcos Estás mal Punto A mi Estás mal Marcos Porque el fundamento Es El amor Nacido De un corazón Limpio Y un corazón Limpio Todo lo soporta Todo lo aguanta Todo lo suple Por el señor Y muchas Y muchas veces No estamos En ese punto No alcanzamos Realmente A poder Comprender esto Nos molestamos Nos enojamos Los pastores Ahí andan enojados Y lo peor Y lo peor de cosa La peor cosa Que andamos En chismes Hablando uno Del otro Que vergüenza Para el señor Que vergüenza Cuando El evangelio Es tan sencillo Yo comparto La palabra Del señor Enseño En la congregación Y me gozo Compartiendo Pero jamás Impongo Jamás Le digo Tiene que ser Jamás Domino A nadie La obra Del señor La hace La palabra El que pone En el corazón Del hombre De la mujer El ser hacedor De la palabra Es Dios Y uno Su trabajo Es predicar La palabra El resto Lo tiene que hacer El señor Pero nosotros Tenemos que ser Ejemplo De esa palabra Por eso El apóstol Pablo Dice claramente Cuando yo Fui a vosotros A darles El testimonio De Dios No fui Con excelencia De palabras Y de sabiduría Y Pablo Era un hombre Preparado Era un hombre Estudiado Era un hombre Instruido Por el Lo que En esos momentos Se le haya conocido Como un instituto Bíblico Y el de los mejores Estaba Gamaliel Y ahí fue Instruido Él por Gamaliel Quiere decir Que tuvo un maestro Tremendo Pero dice No fui Con todo esto Excelencia De palabras Ni de sabiduría No, no, no Porque tiene que ver Con humano Lo cual lo toma Por basura Lo cual no sirve Delante de la presencia Del señor Dice No, no fui Yo fui A ustedes Y me propuse No saber Otra cosa Entre vosotros Sino a Jesucristo Y a este Crucificado Eso dice El verso 2 De primera de Corintios Capítulo 2 Así es que Si nosotros Nos mantenemos En lo que El apóstol Pablo Nos está diciendo No deberíamos Tener problemas Y deberíamos Estar siempre unidos Porque eso Es lo que nos debe unir Llámese Como se llame La iglesia Debería unirnos Algunos van Más allá Pero como voy A unir A algo Que es tan mal Y pueden Sacarme La escritura Que dice Primera de Corintios Que relación Tiene la luz Creo que es El verso Capítulo 6 De primera de Corintios Verso 17 Mi mente Puede fallarme Un poquito Ahí Pero ¿Qué relación Tiene la luz Con las tinieblas? Y de pronto Si eso son A veces Dices Son hombres Que están mal Delante de la palabra Pero eso es algo Que no nos corresponde A nosotros Le corresponde Al Señor Lo que nos corresponde A nosotros Es que nosotros Vivamos La palabra de Dios El amor Nacido de un corazón Limpio ¿Y qué hace un corazón Limpio? ¿Guarda rencor? ¿Qué hace un corazón Limpio? ¿Guarda odio? ¿Anda enemistado Con la gente? ¿O qué es lo que hace Un corazón Limpio? ¿Guarda rencores? ¿Qué es lo que hace Un corazón Limpio? No sufre No es benigno Un corazón Limpio Sufre Un corazón Limpio Es benigno Un corazón Limpio No tiene Envidia Un corazón Limpio No se Jacta No es Jacta Ansioso Un corazón Limpio No se Embanece Un corazón Limpio Nunca Hace Nada Indemido Un corazón Limpio No busca Lo suyo Propio Un corazón Limpio No se Irrita Ay señor Y esa parte Ah como batallamos Porque luego nos encendemos Cambiamos de color Nos ponemos como jitomatitos Así rojitos Rojitos De que Nos pegan en el ego Y nos sobresaltamos Y nos irritamos Y cambiamos ese color Ahí empieza Verdad A suceder cosas Y es importante Que nos demos cuenta Que un corazón Limpio No se Irrita Un corazón Limpio No guarda Rincor Un corazón Limpio Por supuesto Que no se goza Con la injusticia Un corazón Limpio Va a amar La verdad Un corazón Limpio Lo sufre Todo lo sufre Un corazón Limpio Todo lo cree Un corazón Limpio Todo lo espera Un corazón Limpio Todo lo soporta Cuando dice Un corazón Limpio Usted puede ir a Primera de Corintios Capítulo 13 Verso 4 Hacia adelante Lo puede leer Pero por ejemplo Dice la palabra El Señor El verso 7 Todo lo cree A mi viene Alguien Me dice El La persona Me dice Amén Referiendo a su suesto Hermano Mire que esto Hice esto Y esto Amén Yo le creo No tengo por qué Dudarlo No tengo por qué Tener en tela De juicio Porque si yo estoy Poniendo en tela De juicio Lo que alguien Me está diciendo Ya estoy pecando Delante de Dios Si me dice mentiras Ese es su asunto Y el Señor Punto y se acaba Pero un corazón Limpio es lo que hace Ahora Lo que sucede Es que nos desviamos A la vana palabrería Y nos queremos Hacer doctores De la ley Y al querernos Hacer doctores De la ley De aquellos eminentes Aquellos conocedores De pronto Queremos humillar A aquel que no sabe Que de pronto Va empezando Los caminos del Señor Pero alguien Que va empezando En el camino del Señor Trae su corazoncito Limpio Y de pronto Yo he visto hermanos Lindos Preciosos Que Dios ha hecho una obra Y llegan con muchas ganas De trabajar en la obra Que le dicen No me importa Si me ponen a barrer Si me ponen Yo quiero hacer algo Porque estoy agradecido Con el Señor Para limpiar los baños Bueno una cosa preciosa Que uno ve El gozo La alegría Que no le importa De pronto Lo que la gente Pueda decir Pero viene con un corazón Pero luego entra Los conocedores Los maestros De la ley Va llegando Como van a ser posible Que lo dejen Y empieza una serie De cosas Hay Señor Jesús Tantas cosas Tremendas Que suceden Que si no estamos Alerta Si no estamos A la expectativa Puede ser Que nosotros Caigamos Y estemos haciendo Una división Estemos actuando En lo que es Estar dividiendo El cuerpo Del Señor Que es lo que Divide a los cristianos Que es lo que Divide a los cristianos Es El egocentrismo Es El quererse Creer Doctores De la ley Y al hacer esto Y desafortunadamente Esto Influenciamos A muchos Congregantes A muchos Que se juntan En la iglesia Porque lo que Tiene el líder Va teniendo El miembro Y que de pronto Puede ser una Congregación muy grande Que ha tenido éxito Que Dios bendiga Ese éxito Por supuesto Pero que de pronto Van plasmando El ego El personal Lo que tiene que ver Con el hombre Y no con Dios Que es lo que Nos divide Pero si somos Espirituales Aquel que tiene Una congregación De 10 12 mil 15 50 mil Miembros Se va a gozar Con alguien Que tenga 20 30 Miembros Y en lugar De criticarlo Va a buscar Cómo hacer Para bendecir Para ayudar Y aquel que tiene Una congregación Pequeña De pronto Le da por hablar De que no Que están haciendo Las cosas mal Bueno Una cosa Que entra El hombre No es Dios Es El egocentrismo Es Lo que ya nos Creemos Doctores Conocedores De la palabra Del Señor Y ya empezamos A usar la palabra Para Nosotros Indirectamente Hacer esta división Que preciosa Es la palabra Del Señor Espero que se esté Gozando Y porque no Me acompaña Y aceptamos Porque esta palabra Es para mí Aceptamos Nuestros errores Delante del Señor Y aceptamos Que muchas veces Los que tenemos Conocimiento En veces Hemos fallado Al Señor Tomando El lugar De Dios Cuando Nada más Le corresponde Me acompaña Hacemos una oración Señor Jesús Hay miles Miles De personas Contactándonos En este momento A través De doce Canales De televisión Y Señor Tú mejor Que nadie Conoce Todas las cosas Tú mejor Que nadie Sabe Lo que está Sucediendo Y lo que está Pasando Y cómo Estamos Nosotros Viviendo En lo que Corresponde A tu Servidor Señor Yo te pido Perdón Si en alguna De estas áreas Que tú Nos hablas Yo mismo He causado Ese tipo De Confrontaciones Por querer Establecer Más Lo que es El conocimiento Humano Más que lo Del Señor Más que lo Tuyo Señor Perdóname Señor Perdóname Y ayúdame Señor A vivir Una vida Agradable A ti Ayúdame Señor A vivir Tu palabra Y que estas Cosas En las cuales Consiste el evangelio Se hagan realidad En mi vida Y Señor Aquellos Que de pronto De pronto Ya no asisten A la iglesia Porque han sido Señor De pronto Un Una persona Que recibió Un maltrato Que recibió Algo De parte De Miembros De parte Del mismo Líder Que ha sido Una estadística Más De muchos Aquellos Que se han Retirado De congregaciones Por esta Razón Señor Yo te pido En el nombre De Jesús Que tomes La vida De sus hermanos Que los Ministres Señor Y les hagas Volver Al camino Del Señor Para Sobre todas Las cosas Que puedan Comprender Esto Y que no Vayan Señor De pronto A seguir En un Estado Que Señor Cuando vengas Puede ser Que haya Peligro Mejor Señor Tráelos A tu Redil Tráelos A tus Caminos Llévalos A sus Correspondientes Iglesias Padre Pero que tu Nombre Se glorifique Sobre su Vida Todo Te lo Pido Padre En el Poderoso Nombre De Cristo Jesús Amén Señor Y Amén Tres Amén